Andalucía En esta tierra se trahuó lentamente por los pasos del tiempo y recibiendo influencias y caracteres de diferentes civilizaciones, razas y pueblos. La manifestación cultural que hoy conocemos como flamenco. El flamenco que viene acompañado esta noche del Grupo AER Andaluz bajo la dirección de la profesora Analia Martínez, quien les habla, quiere decir que lo que sea Faluca, Bulevía y Sevillana. Fuentes aplausos. Gracias. Fuentes aplausos. Gracias. Fuentes aplausos. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.